¿Cómo se ha preparado el Comité Municipal para poder darle a los capitalinos y sobre todo también a nuestros hermanos que vienen de afuera, desde luego una buena fiesta? Bueno, primero que todo decirte que las fiestas se realizan con meses de anticipación, es decir, vamos programándolas con meses de anticipación. Es todo un equipo el que trabaja alrededor de ellos y sobre todo nosotros que hemos querido dar todo un nuevo concepto a las fiestas, que es un concepto familiar. Es un parque de diversiones, un parque de diversiones el concepto que lo engloba es que nosotros podemos llegar desde con los niños hasta con el adulto mayor, con nuestros abuelos y todos ellos van a tener un espacio en este lugar. La marca es Ciberland. Sí, Ciberland, sí, así es. Y nosotros lo hacemos porque es un parque de diversiones para adultos y chicos, ¿no? Y cabe destacar que pues ahora nosotros nos encontramos en un momento histórico en el país, un momento en el que la seguridad es sumamente importante. Ya sabemos que el país se encuentra hoy por hoy con números que nunca había tenido antes y la feria y este parque de diversiones precisamente va a ser reflejo de ello. Esto se da en el contexto de un régimen de excepción donde los niveles de seguridad desde luego que el país tiene son con muy buenos indicadores y esto se espera verás reflejado precisamente en el campo de la feria, ¿no? Sí, los salvadoreños creo que hoy por hoy pues disfrutamos de un ambiente de seguridad que jamás habíamos tenido y eso pues está a la vista de todos, los números lo dicen y las personas están felices por ello, agradecen el liderazgo del presidente Nayib Bukele precisamente porque ha logrado esto que pues nadie había logrado con gran determinación y ahora pues las fiestas se pueden disfrutar en un ambiente sano, en un ambiente familiar, sin miedos. Hoy por hoy estas fiestas son seguras, son limpias, son ordenadas. Además de decirte que en el campo, en todo el campo del parque de diversiones hemos generado las condiciones para que no se vayan a hacer encharcamientos, lodos y esas cosas que anteriormente se daban. Sí, la parte de higiene ya iba a tocar ese tema. Toda la parte de higiene es importante para nosotros. Nosotros estamos bastante contentos con toda esta logística que hemos estado realizando con la policía y con el ejército, porque nos brinda pues total seguridad. Y yo creo que los salvadoreños se lo merecen, como lo repito y lo he dicho, no es la fiesta nada más de los capitalinos, es la fiesta del país. Claro, es una fiesta nacional. Y viéndolo así, de esta manera nosotros tenemos que hacer todo lo posible por brindarle la seguridad a todos nuestros compatriotas. El tema de los vendedores, por ejemplo. Nosotros venimos trabajando con los vendedores que van a colocarse en el parque de diversiones desde hace un poco más de tres meses. Todos ellos han pasado por capacitaciones tanto en la Alcaldía de San Salvador como en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros queremos asegurarnos que los alimentos que estén brindando sean de calidad, que sean bien procesados, que tengan higiene y que ellos sigan con el reglamento tal cual. O sea, para que nosotros estemos seguros que lo que estamos consumiendo no nos va a dañar. Son más de 300 vendedores los que han pasado por todos estos procesos de capacitación en la Alcaldía de San Salvador y en el Ministerio de Salud. Y de esa manera, pues, asegurarnos que también brindemos todo lo mejor. Vienen ruedas nuevas también. Iba a preguntarte eso, sobre las novedades en términos de huevo mecánico. Vienen ruedas nuevas. Nosotros sabemos que año con año, pues, siempre van mejorando. Cuando uno estaba pequeño, el tagadado no existía, por ejemplo. El tagadado apareció y fue la novedad. Alguien me decía, no es que ahora ya no son huevos mecánicos. Me decía, de veras, ¿cómo se llaman hoy? Son huevos electrónicos. Juevos tecnológicos. Ahora nosotros podemos disfrutar de lo mejor ahí. Y bueno, va a ser algo bonito para todas las edades. A ver, la reina, hubo también, previo a eso, todo un proceso de selección de la reina de las fiestas patronales, ¿no? Así es. Nosotros el día miércoles de la semana pasada elegimos a la reina. Bueno, fue un evento bastante bonito. Lo realizamos en el Teatro Nacional, un poco para también dignificarlo, hacerlo bastante presentable, bonito, digno. Fueron 24 niñas las que participaron de esto. Y bueno, elegimos a una mujer íntegra, una persona que pueda representar también los valores de la capital. Y nos va a estar acompañando en todas estas actividades, al igual que todas las personas que participaron de este evento. Bueno, se activa el Parque Bucatlán y también se activa el Centro de San Salvador en esta fiesta. A partir del jueves vamos a tener otra serie de actividades, tanto en la Rubén Darío, en el Parque Bula Bula, en la Plaza Morazán, en la Plaza Libertad, en la Gerardo Barrios. Es activar San Salvador. Mira, uno de los objetivos que nosotros nos trazamos desde el inicio de la administración fue todo lo que era la Rubén Darío. Obviamente todo esto va en etapas. El objetivo grande que tenemos nosotros como administración es ir por todo el centro histórico. Obviamente dando soluciones y ayudando también al vendedor por cuenta propia. Nosotros hemos visto ese apoyo también de los vendedores, de la Rubén Darío, que ahora se encuentra en el mercado hula hula. Y bueno, es de admirar y respetar. Nosotros hacemos todo lo posible para que esto vaya mejorando. Y hay otras etapas que, bueno, a mediados de este mes vamos a dar algunas noticias al respecto. Vamos también por otros tramos del centro histórico, lo cual va a ayudar bastante a que se aprecie toda la arquitectura y toda la cultura del centro de la ciudad. A ver, entiendo que la zona rosa también se incorpora en una proyección de desarrollo y también de turismo. Nosotros estamos activando dos veces por mes toda la zona rosa con el Ministerio de Turismo. Esto es para nosotros importante porque también es uno de los lugares nostálgicos, como vos estabas señalando, acerca del centro. También la zona rosa pues tiene ese elemento. Obviamente para nosotros es importante que toda la ciudad vuelva a brillar. Eso es lo que nosotros dijimos desde un inicio. Y para ello pues tenemos que hacer que sea una ciudad viva, una ciudad en la que las personas transiten de noche, en la que puedan disfrutar de actividades nocturnas, en la que se puedan ir a un lugar con toda la seguridad de que no pasa nada y que todo va a estar bien. Todo eso pues viene en un conjunto de trabajo, en un plan maestro, digámoslo así, en el que cada uno de estos sectores pues se va a estar activando en pro de la ciudadanía. Bueno, nosotros asumimos la alcaldía de San Salvador. Las calles de la capital pues se encontraban en muy mal estado, pésimo estado. Obviamente las finanzas de la alcaldía no eran las mejores. Nosotros iniciamos trabajando muy fuertemente en el tema administrativo y financiero. Le dimos otra cara a la alcaldía de San Salvador con respecto a eso. Recibimos una alcaldía con clasificación C. O sea, básicamente no éramos ni siquiera objeto de préstamo. Y ahora nos encontramos en clasificación A. La ayuda de la DOM en esa coordinación que nosotros tenemos junto con la dirección de obras municipales ha venido a hacerle un realce total a las calles. Es una claridad en la que el presidente Nayib Bukele apostó por una dirección de obras municipales que acompañara a las alcaldías en el trabajo y en las acciones que nosotros llevábamos. Ahora pues se están haciendo calles al unísono, es decir, al mismo tiempo, tanto en el distrito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, hoy por hoy en este momento se encuentran máquinas trabajando en cada uno de los distritos. Obviamente tenemos muchas calles por recorrer. Obviamente tenemos que darles mantenimiento. Obviamente tenemos que continuar con estas acciones. Pero ya iniciamos y no hay retroceso. Es decir, nosotros tenemos esa posición geográfica en el que vos ves personas pasando de lado a lado de Sollapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Mexicano. Pero no hay ciudad capital que no tenga lo que estamos hablando. Pero cuando vos ves eso, te das cuenta también que lo que le corresponde a la alcaldía de San Salvador como calles municipales, tienen más recorrido de vehículos, vehículos pesados también que se desvían de las calles principales para cortar distancias por estas calles. Y bueno, van arruinando toda esta red vial municipal. Hemos hecho el llamado a los salvadoreños que tienen sus emprendimientos, que tienen sus negocios, que tienen sus empresas, a que lleguen, se acerquen a la alcaldía y paguen sus tasas municipales. Esto es importante porque eso se convierte en obra. Muchos salvadoreños, bueno, no habían hecho esta acción y es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces porque se les complica o la burocracia no les había permitido tener sus permisos y todo. Pero nosotros les hemos hecho el llamado de, miren, la intención de iniciar con este proceso, nosotros la valoramos y a partir de esto podemos trabajar juntos. Solo al día de hoy hemos limpiado alrededor de 42.500 tragantes. Es decir, de los últimos dos meses, esa ha sido la limpieza que se ha realizado en San Salvador. Es una cantidad increíble de tragantes que nosotros tenemos. Pero tenemos un equipo en desechos sólidos que tiene que hacer el recorrido domiciliar de recolección de basura. Tenemos que limpiar aceras y calles. Tenemos que limpiar tragantes, tuberías, ríos, quebradas. Y todo eso lo hace el mismo número de personas. Las 1.200 personas que están destinadas para limpieza empiezan a recorrer todos los días todas estas calles. ¿Cómo va la construcción y qué objetivos se persiguen con la construcción del mercado del Escalón? Que creo que está aquí alrededor del sector donde nosotros estamos. Sí, bueno, está aquí cerca. Nosotros estamos construyendo... Contigo a la Federación Salvadorña, creo que es verdad. Así es, a la parte de las canchas de la Federación de Fútbol. Nosotros estamos construyendo el mercado de Escalón. Este mercado es parte de este circuito nuevo de mercados que hemos estado construyendo. Iniciamos su construcción alrededor de cuatro meses, cuatro meses y medio. Ya llevamos un 40% de la obra gris en ejecución. Con esto nosotros pretendemos también movilizar vendedores del centro histórico hacia este sector. Ha habido mucho interés de parte del empresariado salvadoreño a ser parte de este proyecto, a ser parte de los negocios anclas, digamos, que vamos a colocar, ya que va a tener un rooftop, van a ser cuatro niveles, van a haber espacio para 300 parqueos, para más de 350 vendedores, todo esto también para apostarle y apoyar todo el reordenamiento y revitalización del centro histórico y obviamente también la zona de rooftop, donde te digo, hay mucho interés de parte del empresariado. Las opciones de los mercados es una opción hoy por hoy bastante buena. Nosotros sabemos, bueno, el tema de los precios de la canasta básica o cualquier cosa, nosotros lo encontramos siempre más barato en los mercados y además ayudamos a las familias que se encuentran en ellos. Quisiera concentrarme y arrancar esta mañana conociendo cuál es el plan que se tiene, particularmente en el campo de la feria, que es donde va a haber una concentración fuerte de salvadoreños hoy en el marco de las fiestas Agostín de Sacan, San Salvador. Sí, primero se activa todo nuestro sistema de salud, de atención bajo un plan de emergencia que todos conocemos ante las festividades, el plan vacaciones seguras 2022, eso es importante, en el cual se desplegan más de 15 mil recursos de salud a lo largo del territorio para poder estar atentos ante las situaciones de la población en el tema sanitario. Evidentemente se disminuye la cantidad de detenciones en el aspecto de consultas externas, en consultas programadas, pero todo lo emergente pues está activo y se redirigen todos los esfuerzos para que el resto del personal también esté en el territorio. Veíamos también cómo se activa el traslado de grúa que está teniendo el viceministerio de Transporte y toda una integración como equipo para poder garantizar que ante cualquier necesidad que la población pueda tener va a haber un equipo que da respuesta sólida a esa necesidad. Tenemos por otro lado también un equipo de respuesta a emergencia. Si ustedes se dan cuenta no solo se trata, bueno, tuve un accidente, no, también se trata de que tenemos que verificar las condiciones necesarias de higiene, de manejo de alimentos, las excretas que son importantes para que no podamos tener aspectos sanitarios de índole gastrointestinal como pueden ser las enfermedades diarréicas o gastrointestinales. Entonces es una actividad muy compleja, también se verifica los diferentes centros para el tema del alcohol y el tabaco, que eso no se queda de lado, todo es de manera integral para poder dar respuesta a la población ante una necesidad. Y solo quiero cerrar este ciclo, importante es usar la mascarilla si piensa ir a estos lugares de alta concentración. Sí, es sumamente importante utilizarla, de esta manera usted se protege y también pues de alguna manera tener presente que si son una persona vulnerable, un grupo de riesgo, lo mejor es evitar exponerse innecesariamente. Hay que tener presente este tipo de actividades que se están realizando, si bien es cierto hay bastante concentración al aire libre, pero no tenemos que exponer y más a aquellos grupos vulnerables, ¿verdad? Evidentemente hace poco hemos tenido un incremento de casos que todos los salvadoreños han sido testigos de esta cantidad de circulación, de esta probablemente VA2.75, VA4 o VA5, cualquiera de estos tres que son los que están en el entorno internacional, pero evidentemente ahora inicia nuevamente el descenso de los casos y este descenso de casos puede ser evidente en la gráfica, como ustedes pueden ver, de 428 casos para el último día. De alguna manera el virus no se va a ir de nuestro territorio, se va a quedar como parte de una enfermedad del panel respiratorio. ¿Y por qué es tan importante hacer mención en esto? Porque evidentemente, si bien es cierto, hemos tenido un incremento, la cantidad de ingresos hospitalarios ha sido mínima, en comparación con otros años. En el marco de las fiestas, ¿se les está pidiendo, exigiendo la cartilla de entrada a todos los turistas o el que ingrese al país? Mire, eso ya tiene bastante tiempo, pues, de alguna manera estar establecido en el cual en nuestro país prácticamente puede ingresar cualquier salvadoreño. Pero mostrando su cartilla. Mostrando su cartilla que tiene algún grado de vacunación, eso es importante. Eso ya vino para quedarse, ministro. Es correcto. No solo aquí, pero en todo el mundo. Es correcto. Y eso es justo lo que iba a mencionar. En el momento en que esto se decidió, aquí bastantes voces que han característicamente en el tiempo generado desinformación, dijeron que esto no debía ser así, que por qué se tomaba esa decisión. Y justo un par de semanas después, comenzamos a ver una cascada de todos los países tomando decisiones al respecto, porque evidentemente no va a estar cerrado para todo el tiempo las diferentes fronteras o con las exigencias. Dependiendo de cada característica, dependiendo de los niveles de cobertura, dependiendo de los sistemas de salud, así son tomadas las respuestas o las acciones. En todo el país ha habido un incremento de casos de COVID-19. Eso las gráficas no lo muestran. La población lo ha visto. La comunidad internacional sabe de la aparición de la nueva variante, que es VA 2.75. Ningún país lo puede parar. Todos los países están en franco incremento de casos, unos más que otros, unos con más complicaciones que otros. Todo depende de las características del manejo de la pandemia. Y evidentemente en El Salvador, ahorita comenzamos a observar un descenso de los casos. No ha habido una cantidad grande de ingresos hospitalarios. Y tenemos a disposición todo lo humanamente posible por seguir protegiendo a la población ante esta situación. Eso es lo que nos encomendó el presidente Bukele. Eso es lo que estamos cumpliendo. No podemos desaparecer el COVID-19 del territorio. Ningún país lo puede hacer. Pero creo que la respuesta que podamos ofrecer como sistema de salud a la población ante el COVID-19, esa es la diferencia que puede marcar una buena evolución en cada uno de los territorios. Se ha activado el sistema de salud desde los primeros casos que se observaron en mayo de este año, en el cual se observó una enfermedad que no era usual en países europeos y que de alguna manera eso activó las alertas. Ahora, ¿cómo damos respuesta a esto? Se realiza la recolección de la información científica internacional, se aplica y se integra al equipo de respuesta en el territorio, que estos son los lineamientos o los protocolos de atención. Y eso parte de la formación, capacitación, entrenamiento de todos los recursos humanos a lo largo del territorio para poder detectar, para poder actuar y para poder tratar un caso de presentarse en el territorio. Ahora, una vez el paciente tiene la enfermedad, esta enfermedad nos ha demostrado que en la mayor parte de los casos es autolimitada. Eso quiere decir que dura de dos a cuatro semanas. ¿Qué sintomatología tiene? Bueno, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones y lo característico es un rash o un exantema en todo el cuerpo que posteriormente forma vesículas, pústulas y hasta el final escamas que comienzan de alguna manera a formar ese tipo de escamas que de alguna manera son características. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de poder tener estos casos? Miren, todos los países tienen riesgo. Todos los países tienen riesgo igual porque está creciendo. Y todos los países como el nuestro no pueden tomar prevenciones a la hora de entrar. Ya las tomamos las prevenciones. No, me refiero a la hora de ver alguien que entre por cualquiera de nuestras fronteras. Es difícil porque la identificación de los países que más casos han tenido como son los europeos nos hemos dado cuenta que no se detectan en las fronteras. Y le voy a explicar por qué la sintomatología es una sintomatología escasa. Entonces, ¿qué es lo que o lo usual de cómo se identificaron en otros países estos casos de viruela? Ha sido porque llegan a las clínicas donde se observan enfermedades infectocontagiosas pero enfermedades de tipo de transmisión sexual. ¿Y por qué les explico esto? Porque precisamente llegan por las lesiones cutáneas que se observan en la región de los genitales. Esto les llama la atención, van a consultar y ahí han sido detectados varios o la mayor parte de casos. No es algo que uno lo pueda detectar en la frontera. No es algo que se detecte como el COVID-19 que los pacientes llegaban con tos o con una gran fiebre. No, suelen ser síntomas mínimos, suele pasar desapercibido y la gente consulta porque se observa lesiones dérmicas importantes.